invierno invierno pero el roco tiene poncho el roco para pasar este invierno no roco no pasa nada ahí ahora con ese ponchito es otra cosa no roco esta es la moda la moda de invierno el roquito roco a ver como esta la corgi no esta el gatín no esta gatín vos tambien estas con la moda invierno gatín que paso gatín te has tirado al piso como esta eso acá esta corgi como esta corgi con la ropita de perro invierno corgi tranquila loca tranquila despacito tranquila tranquila mandale saludos a tus suscriptores a tus seguidores corgi de youtube gracias por seguirme decirle a tu youtube como esta Lola muy bien la ultima no te vayas corriendo temporada invierno Lola vos tambien con tu ropa ahi Lolita no te vayas Lola va el solcito Lola tranquilo ahi tranqui la ultima gatita con su ropa modelando moviendo sus cositas ahi Lola no quieres salir en camara mandale saludos a tus suscriptores a tus seguidores Lola de youtube gracias por seguirme decirle miau 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 adios